Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Cristina y yo soy David, cómplices duales. En este vídeo os vamos a enseñar cómo lo prometido es deuda, cómo hicimos nuestro chucrut. En el vídeo anterior pudisteis ver cómo recogimos las coles y ahora nos vais a acompañar en la experiencia de hacer el chucrut. Bueno, de sábado por la tarde lluvioso, mirad qué día nos hace hoy. Acaba de venir una tormenta bien fuerte, mirad cómo está Little India de mojada, o sea, es que esto es alucinante, fijaros. En la vida he visto yo un charco en Little India desde que hemos bajado, ¿eh? Y David, cuéntales a nuestros cómplices cuál es nuestro planazo de sábado por la tarde lluvioso. Pues aquí estamos liados con las coles que cosechamos el otro día preparando el chucrut para este verano. Va a ser el aperitivo perfecto para un vasito de kombucha, todos fermentos bien ricos para alimentar bien a la flora intestinal. Y por aquí tenemos estos botecitos, bueno, estos pedazos de botes ya lavados. Muchas personas nos preguntáis que cómo podemos vivir así y es siendo multitasking, o sea, es siendo creativos y dándole a todos los palos. Yo ahora mismo estoy vendiendo un curso que estoy haciendo sobre aromaterapia, emprender negocio consciente con Instagram, con aromaterapia y demás. Y mientras estoy atendiendo a una clienta, estoy aquí grabando. David, ¿tú tienes algo que decir? Yo nada, yo tengo poco que decir y mucho que cortar. Ahora tengo que ir amasando toda la col para que suelte el agua. Este es uno de los procesos más tediosos que hay, pero bueno, la verdad es que merece la alegría. Porque este montón de chucrut no va a durar meses. Luego de esto le echaré sal y lo meteré en los botes. El chucrut es un fermento realizado con col y es de origen alemán. Se utilizaba sobre todo para acompañar carnes y salchichas, ya que sus propiedades prodióticas ayudaban a hacer la digestión. También fue muy usado por los marineros, ya que por su alto contenido en vitamina C, les ayudaba a prevenir el escorbuto. Porque como sabréis, los marineros no tenían un huerto a su alrededor. Se ve que tampoco les gustaba escuchar escorbuto, yo que sé. Así que recurrían al chucrut para alimentarse de esa vitamina C que tienen la mayoría de frutas y verduras. Para las personas que no les guste mucho comer hortalizas ni comer frutas y todo eso, siempre viene bien un puñadito de chucrut para tener un alto contenido en vitamina C. Voy a aprovechar ahora que David se ha ido a por otro bol más grande porque se nos sale para contaros una cosa. O sea, que es un secreto. Fijaros cómo deja David el suelo cada vez que hace algo en la cocina. ¿Vale? O sea, esto es todos los días. ¿Vale? Aquí nos organizamos de la siguiente manera. Él cocina porque le encanta cocinar, bueno, le encanta y no le gusta nada limpiar, ¿vale? Y yo me gusta muchísimo cocinar, pero también me gusta mucho, no es que me guste mucho limpiar, es que me gusta mucho tenerlo todo recogido, organizado y limpio. Entonces, al principio, al principio de nuestra relación, que fue no hace mucho, os recuerdo que llevamos juntos, no sé si dos años, va a hacer tres años este julio, ¿vale? Nos organizamos a días, un día cocina él, un día cocino yo y el que cocina nunca limpia, ¿vale? El que cocina no fría ni nada, lo hace la otra persona. ¿Y qué pasa? Que yo soy muy pulcra, ¿vale? Yo soy ascendente virgo y es lo que hay. Y a mí me gusta tener las cosas a mi gusto. Y yo veía que conforme él limpiaba, a mí no me parecía bien, ¿vale? Entonces, surgían los rifirrafes, surgía el conflicto, ¿por qué? Porque yo le exigía una cosa que él ni siquiera la veía. O sea, él barría, y no es por criticar, pero barría y lo dejaba sucio. O sea, es como barro, no sé si es, hago un bailecito con la escoba y no recoges lo que hay en el suelo. Bueno, pues esas cosas yo no las entiendo a día de hoy tampoco. Entonces, no sé cómo fue que empezamos a organizarnos de esta manera. No sé si es que empezó a fluir así o cómo fue. Y yo, al cabo del tiempo, me di cuenta de que realmente lo interesante en una pareja es reforzarse el uno al otro. Es decir, a ti te apasiona cocinar. A mí no es que me apasione limpiar, la verdad. Pero me quitó un gran dolor de cabeza sabiendo que tú vas a ser la persona que se va a ocupar de organizar las comidas. De que la comida esté nutricionalmente equilibrada, porque David tiene formación de ese tipo. Entonces, yo con eso me libero. Y simplemente, cuando me toca recoger la cocina, me pongo música o me pongo a escuchar algo que me gusta y ya me libero. Y entonces estoy como en otra energía. Así que, para todas las parejas que nos estáis viendo, simplemente es como un ejemplo de lo que a nosotros nos funciona. Es decir, potenciamos al igual que, bueno, por deformación profesional, yo soy educadora y me sale el refuerzo positivo. Me sale el potenciar los dones de cada quien y ver qué pasa con eso. Y a nosotros nos ha sucedido eso. Pero, que David, que aquí lo tenemos, no le gusta limpiar, ¿vale? Pero le encanta cocinar y a mí me gusta tenerlo todo recogido a mi gusto. Así que me callo ya y eso es lo que ha pasado. A ver, que luego editando voy a ver todo lo que has dicho. Como sé que a David le encanta contarlo y a vosotros y a vosotros escucharlo, nos va a decir los beneficios del chucrut. Bueno, pues muy brevemente os voy a resumir por qué el chucrut ayuda a subir nuestras defensas. Pues en el intestino, en las paredes del intestino, tenemos, digamos, muchos poros donde se alojan las bacterias beneficiosas, que son las bacterias acidolácticas que pueblan nuestro intestino. Por eso se dice siempre que hay que tener una flora intestinal fuerte para subir las defensas. Lo que pasa es que si hay una baja cantidad de bacterias beneficiosas, esos poros que son, digamos, para que se entienda como la guarida donde vive la bacteria, quedan vacíos y esos poros comunican con nuestro cuerpo. Entonces lo que hacen los virus y bacterias maliciosas se meten a través de los poros para afectar nuestra salud. Por eso, si tenemos esos poritos llenos de bacterias beneficiosas, será más difícil que puedan entrar bichillos de los malos, de los que salían en eras una vez el cuerpo humano, ese de la nariz pelirrojo, será más difícil que entre en nuestro organismo. Esto es una explicación un poco para que se entienda. Podéis buscar más información en Google si la queréis más detener. Vamos, en resumidas cuentas, llenar vuestros intestinos de bacterias beneficiosas, que esté sobrepoblado de bacterias beneficiosas para que así no dejen pasar a las bacterias maliciosas, por llamarlo de alguna manera. Un buen ejército de pensión. ¡Ay, ay! Esto, como todo, es extrapolable a todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el ámbito del pensamiento, de la mente, si tú te ocupas de llenar tu mente de pensamientos positivos, poca posibilidad habrá de que esos pensamientos negativos tengan cabida y entren a inundar tu pensamiento. Y una paradoja cósmica que sucede cuando tú llenas tu intestino de bacterias buenas es que por causalidad también se llena tu mente de pensamientos positivos, porque lo positivo atrae a lo positivo. Por lo tanto, cuando empiezas con una cosita, como por ejemplo, empezar a consumir tu chucrut casero para adquirir hábitos saludables, por ende, también empieza tu mente a transformarse en positivo y todo lo demás que ya hablaremos en otro vídeo de los cuerpos que ocupamos más allá del chucrut. Bueno, ahora vamos a echar la sal. La sal que se recomienda es una cucharada por cada kilo de col. Pero a mí me gusta hacer un poco todo esto a ojo, porque no es una ciencia exacta. Entonces, ¿habían cuántas coles había, Cristina? Cinco pequeñitas. Cinco pequeñitas. Yo calculo que más o menos pesaría un kilo cada col. O menos. Vamos a echarle cuatro puñados de sal. Venga. Realmente, no os preocupéis si os quedáis cortos de sal. Más vale quedarse corto que no pasarse, porque si os pasáis, las bacterias no podrán sobrevivir, porque es demasiado salino en medio y morirán. Así que más vale quedarse cortos. La sal no es imprescindible, siempre y cuando la col esté súper fresca, para que suelte bien todos los líquidos. Pero a mí me gusta siempre echarle un poquito para ayudar en el proceso y que cueste menos de amasar. Así que vamos. Uno, dos, tres, cuatro. No voy a echarle más. Un poquito solo. Porque es que no me quiero pasar. Y yo creo que con la cantidad que he visto que lleva, creo que es suficiente. Así que nada, no hay nada como el ojo de buen cubero. También tengo que decir que lo he hecho unas cuantas veces. Y ya sé más o menos de qué va el rollo. Pero la primera vez os voy a dejar la medida en la descripción para que lo hagáis exacto, porque yo la primera vez hasta pesé la sal y todo. Creo que son 16 gramos o 18 por cada kilo de col. Flipar con el pedazo de orinal que se acaba de traer David para hacer el chucro. Esto es un orinal de señora mayor, ¿no? De antiguamente. Mirad, esto lo usaba mi abuela para amasar el pan. ¡Guau! Mi bisabuela, mejor dicho. Y estaba por ahí arriba almacenado y yo siempre lo aprovecho para hacer chucro porque este otro se nos ha quedado corto. Así que he tenido que coger lo grande. David, ¿me vas a poner a amasar? Hombre, aquí a amasar que he estado yo cortando ya me duelen las manos y todo de tanto cortar y amasar. Así que venga, vamos al lío. Que te toca. Bueno, y ahora vamos ya con el último paso. Meterlo al bote y dejarlo fermentar durante un mes. La verdad es que esto es una cosa que te mantiene toda la tarde entretenido y entretenida. Pero merece mucho la alegría porque está buenísimo y además tiene muchos beneficios. le voy a echar el picante, ¿no? Sí. Y abrió el cajón mágico de las especias. Y aquí tengo un chili powder. Eso es indio, ¿no? De un indio cuando estuvimos por allí por la zona de Catarina. La seudurgel. Entramos a un indio y compramos especias indias, de marcas indias. Y esto es chili powder extra hot. Same, same, but different. Hot, hot. Así que vamos a guiñar, ¿eh? Chucrut. Qué rico. Le vamos a echar mucho más, tranquilo. No os preocupéis. Este chucrut va a ser solo apto para paladares picantes. Este es para matar a las bacterias. Venga, sin miedo. Con el bote va. David, tío. Que te doy en el codo, ¿eh? Tampoco hay que pasarse que si no luego van... Ni siquiera van a poder sobrevivir las bacterias para fermentarlos como en los pasiones. Qué rico. Muy importante que no se me olvide ahora lavarme las manos. Sí, no te toques los ojos, ¿eh? Miren el aspecto que tiene Chucrut cuando está listo. Y si apretáis, cae líquido. Esto es todo el agua que ha soltado la col. Por la sal. La sal hace que sudorice. Esto, el tema está en que la col tiene unas bacterias acidolácticas, que son las mismas que tenemos en el intestino. Por eso cuando a veces tenemos la col en la nevera, sobre todo las coles de Bruselas, olo un poco a pedo cuando la haces. Entonces, esas bacterias que se encuentran en las hojas de col serán las que inician todo el proceso de fermentación. Voy a cumplir 31 años y no puedo evitar reírme cuando escucho la palabra pedo. ¿A ti también te pasa, David? ¿A ti te pasa? A mí no. A mí sí. Bueno, Cristina. Voy a probar esto a ver si pica demasiado o no. ¿Te has pasado? ¿En serio? ¿Eso quién se lo va a comer? Estoy mojando. ¿What the fuck? A ver, está... en el límite. Extra hot. Está en el límite, la verdad. Pero, ¡buah! Mira, cuando a David se le ponen los ojos... A ver, míranos. Así abiertos es que pica demasiado. Miedo me da, ¿eh? No, no. Pica... Pica mucho. Cuando yo digo que pica mucho, es que pica mucho, de verdad. Yo tengo la suerte de haber reconectado con el picante gracias a David porque esos seis meses que estuve viviendo en India aluciné con lo que me gustó, el picante. Yo nunca había comido picante porque en mi familia con un poco de ajo y un poco de pimiento negra ya se ponen... ¡Ah, socorro! Y probé el picante en India. Me tuve que acostumbrar por narices y cuando volví a España dije, madre mía, ahora con todo lo que ha avanzado con el picante voy a volver otra vez a sensibilizarme y este no me ha dejado. O sea, este no me ha dejado. A mí la verdad es que el picante me encanta y me sienta súper bien. Hay gente que le sienta mal en el estómago, le salen almorranas, pero a mí me siento de lujo. Además, como yo soy más bien un poco de tensión baja, el picante me espabila, así que me sienta de lujo. Le va bien, le va bien. Y aquí, mientras David está metiéndolo en los botes, os voy a contar una cosa que me parece muy interesante y es sobre los dosas, que son como los arquetipos en la medicina yurveda india, cómo se nos distribuyen los elementos de la naturaleza en el cuerpo. David es bastante... Hay tres arquetipos, kappa, pitta y vata. David es bastante kappa, que viene siendo como muy tierra. Es un elemento muy tierra y que requiere mucho de picantes, estimulantes, etcétera, etcétera, para funcionar equilibradamente, porque tiene tendencia a quedarse quietecito, a comer de más, los kappa tienen tendencia a engordar un poquito. Entonces, para equilibrar esta cualidad, se equilibra mucho con picante, con café, con ejercicio físico, ¿vale? Yo, en cambio, soy más pitta. En este momento de mi vida, porque esto va cambiando, siempre oscilamos entre dos dosas, ¿vale? Él es kappa y pitta, y tiene más kappa que pitta, y yo soy pitta vata, en este momento de mi vida. Hubo un momento de mi vida en el que era muy kappa como él y pitta. Y ahora soy más pitta y vata. Los pitta somos fire, somos muy fuego, ¿vale? Entonces, no nos va bien el picante. A mí me gusta el picante, pero no lo tomo con demasiada asividad como David. El café me lo tomo muy poquito, muy poquito de café, porque si no, exploto. Me salen sarpullidos en la cara, me dan taquicardias de repente, entonces yo necesito relax, aceite esencial de lavanda. Y luego los vata, la cualidad que tienen es que son aire, ¿vale? O sea, son muy aire. Yo he conocido a batas que pueden perfectamente olvidarse de que tienen que comer. Están tan concentrados en mentalmente, son muy mente, ¿vale? Por eso es aire, porque la mente y el aire están muy conectados. Entonces, pueden olvidarse de comer. Están muy concentrados haciendo algo, muy entregados por la vida, y se les olvidan las necesidades básicas que son las tierra, que son las que tiene muy... tatuadas en la piel, David, ¿vale? Como tú, cuando te pones con tu proyecto Parvati Oils, ¿no? Pues sí. Te olvidas de comer, te olvidas de todo. Yo, te lo juro, me pongo a tope. Me pongo con Parvati, por si me queréis seguir en Instagram, parvati.oils, ¿vale? Que es mi proyecto paralelo en el que me centro mucho en la aromaterapia. Y a lo mejor me pongo a canalizar información de cosas que me vienen, o me pongo a hacer mis recetas, mis perfumes, mis rolones, mis historias, y me olvido. Por eso os digo que yo ahora estoy en un momento de mi vida en el que estoy pita y bata. Conecto mucho con el fuego, porque el fuego es la voluntad, ¿vale? Es la fuerza de voluntad. Yo soy muy voluntariosa. Yo enseguida, hay que hacer algo, me levanto y lo hago. Soy muy así. Pero también estoy conectando mucho con el aire, con el elemento aire, ¿vale? Por eso no sé si os habréis dado cuenta que he adelgazado un poco. No es que me salte comidas, porque él no me deja, ¿vale? Él no me deja. Pero estoy más conectada con otro elemento. Antes yo conectaba más con la tierra, como él, y ahora conecto más con el aire, ¿vale? Mira, que te pones ahí a charrar y ya he terminado de charrar. Vamos a ver. De todas formas, sobre este tipo de cosas, este tipo de contenido, lo voy a estar implementando en mi proyecto Paralelo a Cómplices Duales. Me puedes encontrar en Instagram como arroba parvati.oil Aunque ahora mismo estoy en proceso de transmutación del proyecto y se está convirtiendo en otra cosa donde tendrá pie hablar de todo esto de los dosas y demás. Pero bueno, tú sígueme por Instagram y te enterarás del camino que estoy escogiendo. Le doy los últimos apretones aquí para que suelte bien todo el jugo. Madre mía, ¿pero esto qué es, tío? ¿Zumo de pimienta? Buah, esto va a picar como un demonio. ¡Qué barbaridad, David! Te has pasado. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! Mira, con el picante más vale pasarse que quedarse corto. En vez de con la sal. Con la sal, no, pero con el picante sí, ¿no? Sí. Lo bueno es que esto, el uso que le damos, te vas a poner a comer a mediodía y te sacas una tapita de chucrut y te la comes antes de tu plato principal. O, por ejemplo, haces una ensalada como entrante, una ensaladita pequeñita y le pones una cucharada sopera de chucrut. Entonces, el chucrut nunca te lo vas a comer a cucharada limpia. O sea, realmente es como picar un poquito. Entonces, se recomienda si es con picante no tomar por la noche aunque David eso se lo salta. ¿Vale? Mira, os voy a decir algunos tips para el chucrut. Uno de los usos famosos que se hace es en Alemania donde se le llama sauerkraut y se usa... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo? Sauerkraut o algo así. Yo no lo sé. Creo que es sauerkraut. Yo no lo sé. Y lo que se hace es se hace con el perrito caliente. Los perritos calientes típicos alemanes son estos de carne buena que son muy grandes y se ponen en un pan y llevan el chucrut mostaza y ketchup. Así que cuando estén nos compraremos unas salchichas de estas alemanas que hemos visto que venden y nos vamos a hacer unos chucruts auténticos. Venga, a tope. Y yo me voy a poner aquí con unas etiquetas a poner la fecha en la que ya podemos abrir el chucrut. David, dime qué fecha tengo que poner. Por dentro de un mes. Joder, David, por Dios. A ver, ¿a qué estamos? Pues si no sé en qué día de la semana estamos voy a saber el día de la semana. Vale. A 20 por ahí. Estamos a 21. Dentro de 30 días podemos abrirlo. Así que vamos a poner... Bueno, estamos a 20. Vale, pues vamos a poner el 20. Cuando veáis este vídeo creo que será bastante en el futuro. Gente, el día 20 de junio, seis días antes de mi cumpleaños lo podremos abrir. Así que lo vamos a estrenar por mi cumple. Bueno, y hoy vamos a rematar el sábado haciéndonos unas pizzas que no son caseras pero con todos los ingredientes que le pongo yo creo que le meto yo más cosas de las que lleva. A ver... ¡Qué rico! Esta es la de David con salmón que a mí no me gusta. Salmón ahumado. Salmón ahumado. Y esta es la mía que me llamaréis rara pero me encanta queso de muchos tipos, por Dios, pasas y pipas. O sea... Y o salmón ahumado, roquefort y parmesano. Bueno, todas llevan roquefort. Sí. Parmesano, cebolla en polvo, ajón en polvo. La mía lleva también los mismos polvos que le he echado a chucrut. Para que veáis que somos personas saludables pero no somos personas puristas. ¿Vale? No somos extremistas. Es decir, una pizza congelada del supermercado es muy buena opción cuando te pasas toda la tarde haciendo chucrut y se te hacen las 10 de la noche. Para equilibrar un poco hemos hecho el chucrut gasero y posar las pizzas congeladas. Por supuesto. Aquí tenemos el bote de chucrut que ya hemos empezado a hincar el diente y nos hemos comido una cosa así ya por lo menos y esto nos va a durar meses. A mí personalmente me encanta siempre el chucrut pero pica demasiado. Demasiado. Así nos sube también un poco el ánimo. Lo bueno... ¿Cómo era? ¿Qué nos activa? ¿Qué nos activa? La alegría, el sistema inmunitario, todo. Coño, es que no me sale ahora que activa más algo. Bueno, no hay igual. Lo bueno es que solamente con un poquito ya te llena el paladar así que va bajando el bote más poco a poco que si no picara. A ver, se recomienda consumir como mucho lo que quepa la palma de la mano al día más o menos. Estoy probando también. Tampoco es bueno hincharse esto o al menos consultarlo antes de hacerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os perdáis el vídeo de la semana que viene porque vamos a hablar de la kombucha que es el refresco del verano. A mí me encanta, la verdad es que no me estoy viendo ni una cerveza ni un refresco este verano nada más que agua lipón y kombucha. Un estilo de vida más saludable es posible y con alegría más todavía. ¡Ole, vamos allá! Ya está, ¿no? ¡Suscríbete al canal!